¿Qué es lo que se ha hecho con Marvin? ¿Es el primero que hace en su carrera deportiva? Olímpico sí, el primero sí. Bueno, nada, eso creo que lo da la confianza de mis compañeros, creo que es gracias a ellos porque tenemos un gran equipo, un gran plantel y creo que estamos haciendo las cosas bien. Ahora sabíamos que hoy teníamos que ganar para volver al primer lugar y estamos muy contentos por eso.